Buenos días, hoy es 21 de agosto y vamos con los titulares. Y es que comenzamos en pantalla con la primera noticia dedicada a Edmundo González Urrutia, quien es el legítimo presidente electo de Venezuela. ¿Qué dice por aquí este titular, Jorge? Así es, Daniel. Nuestro presidente, Edmundo González, envía un mensaje a Nicolás Maduro para iniciar una transición en Venezuela. Así lo reseña NTN24 y dice Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. El pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Aseguró el presidente electo Edmundo González Urrutia. Y para quienes criticaban que el señor Urrutia no estaba, el presidente Urrutia no estaba tomando su rol como estadista, como jefe de estado, aquí está. Este señor, aún en la clandestinidad, está asumiendo el rol que todos los venezolanos le dimos con nuestro voto de iniciar la transición y asumir el poder. Y como tal, está ofreciendo negociaciones, está ofreciendo la transición, a pesar de todo, para que este señor narcoterrorista, Nicolás Maduro, abandone de una buena vez el Palacio de Miraflores. Y fíjate tú, Jorge, él habla de negociación para una transición. Él no habla de amenaza, él no habla de baño de sangre. El único que sabe hablar de amenaza, baño de sangre y violencia es el dictador, es el dictador Maduro que tiene un discurso completamente violento. Del lado opositor, lo que ha venido siempre es un discurso de consenso, de transición y de paz, a diferencia de aquella dictadura y tiránica que todavía quiere usurpar el poder en Venezuela. Y ahora seguimos con el pitazo que reseña, las claves de qué se trata la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad. No es secreto para nadie que en Venezuela estamos muy atrasados con todo el tema de ciberseguridad y está bien que los estados inviertan en eso porque es sumamente importante. Sin embargo, aquí lo que tenemos son una creación de una red de vigilancia permanente para incidentes telemáticos con la finalidad de prevenir, mitigar y controlar los delitos informáticos. Ojalá fuera para mitigar los delitos informáticos. Esto es simplemente una estructura que crea esta dictadura para simplemente someter, amedrentar y perseguir a la población en cualquiera de sus formas, bien sea físicamente o a través de la parte telemática de Internet. Y vamos a resaltar algunos puntos. Por ejemplo, se establecerá una red de vigilancia 24 horas para incidentes telemáticos conectados con redes regionales para combatir delitos informáticos transfronterizos. Recuerden que el culpable de todos los males en Venezuela, según la dictadura, es Elon Musk, como él le dice. El Consejo podrá solicitar a entidades públicas y privadas datos, estadísticas e información relacionada con la seguridad informática de la nación. De nuevo, esto no es nuevo. Muchos países lo aplican a nivel mundial para resguardar su seguridad nacional. Simplemente sabemos que la dictadura lo va a querer implementar para violar la privacidad de los internautas venezolanos y simplemente perseguirlos. Se impulsarán programas de formación en ciberseguridad y se fomentará la creación de equipos especializados en el sector público y privado. A mí esto me suena más que creará un grupo de sapos digitales simplemente para controlar la población. ¿Tú tienes alguna opinión sobre esto, Jorge? Mira, Daniel, yo honestamente pienso que esto es una ridiculez para mantener al pueblo sometido, para seguir, como bien dices, perseguir a la población y querer buscar culpables donde no los hay, querer seguir poniendo el ojo, el foco en este tipo de medidas, en lugar de construir escuelas para la juventud, construir hospitales para nuestros abuelos y para toda la población, construir vías de comunicación que permitan un movimiento normal entre comunidades. Eso es lo prioritario en un país como Venezuela, que lamentablemente luego de 25 años se está viniendo abajo. Y no este tipo de medidas que, en el mejor de los casos, lo que va a hacer es otro núcleo, otra olla de robo y corrupción, como lo fueron ya muchísimas otras en el pasado. Así que, yo la verdad, no le veo nada de interesante. O de represión total, como esa dicha ley contra el fascismo. Y ahora seguimos, Jorge, aquí tenemos a la señora Carilcia, quien le hemos reseñado aquí en distintas oportunidades, y al señor Enrique Márquez, que dice el titular por aquí. Dice que, bueno, Enrique Márquez solicita la recusación contra la presidenta de la sala electoral por su vínculo con el PSUV. Jorge, ¿es verdad que la señora Carilcia tiene vínculos con el PSUV? Mira, yo tengo mis dudas, ¿oíste? No sé de dónde pueden asumir este tipo de cosas. Pero, de todas maneras, para el que tenga dudas, puede ir a nuestro canal de YouTube y va a ver un pequeño documental que hicimos sobre quién es la presidenta del TSJ. Y, además, parece chistoso, ¿no? Pero es que, en un país como Venezuela, donde lo que está fuera de lo normal es la norma, y hacer este tipo de denuncias, en lo evidente, se va de la norma, pues hay que asumir y dar la noticia de lo que es la norma, de lo evidente, como en este caso, recusar a la quien es presidenta del TSJ por tener vínculos demostrados con el PSUV. Y, por tanto, entre muchas otras cosas, no puede ser magistrada del TSJ, muchísimo menos presidenta del TSJ. Entonces, es noticia porque, por fin, se está denunciando lo evidente. Es que, bueno, no solamente fue candidata por el PSUV a ser concejal en el Distrito Capital, sino también ella misma se ha, en las redes sociales, se reconoce y se define a sí misma como una fiel seguidora del legado de aquel presidente fallecido, difunto, por allá, en valga la redundancia, Chávez, y que es fiel a la Revolución Boliviana, y, además, es apadrinada por los hermanos Rodríguez. Entonces, podemos decir que, efectivamente, la señora debería recusarse de todo ejercicio jurídico en el país, porque sabemos que la imparcialidad y la justicia no van a venir de su mano. Y seguimos ahora con... ¿Quiénes son los peritos del TSJ? ¿Qué piensas tú de estos hombres? Porque ya hemos visto, ¿no?, ese teatro llevado adelante por la señora Carilcia, en el Tribunal Supremo de la Justicia, y ahora también tenemos a unos dichosos peritos misteriosos, enmascarados con lentes, tapan la cara, no se sabe quiénes son, uno no tiene nombre, entonces, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, como es Efecto Cocuyo, ¿no?, dice, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, SELA, y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional. Estas dos cosas, estas dos instituciones, digo cosas porque la verdad es que no sabes para qué funcionan, son los que están encargados de validar la marramucia de aquella presidenta del TSJ que, evidentemente, no tiene nada para ser presidente del TSJ. Pero lean lo siguiente, lo que se subraya acá, que la proximidad que existe entre el SELA y el oficialismo es evidente, pues no es un secreto que el referido organismo internacional nació en 2004 gracias al financiamiento del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Fría. Aunado a ello, la prensa nicaragüense reseñaba en 2008 la ideología de izquierda en la que está orientada este organismo. Es decir, la narcodictadura que ha financiado este tipo de organismos se está pagando y dándose el vuelto. Oye, mira, ven acá rapidito, yo que te creé, te organice, te ideologicé, ven a validar lo que quiero que todo el mundo crea que es verdad. Entonces, vamos a dejarlo claro, no se dejen engañar por Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Ese Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica fue financiado por Chávez en el año 2004 y el grupo del Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, como su nombre bien lo indica, también es algo que viene financiado por el chavismo desde sus inicios y además incluye países del corte socialista de América Latina. Entonces, podemos confiar en estos observadores internacionales, está más evaluado que el Bolívar Fuerte. Y además, Daniel, resaltar, porque esto es injerencia externa, si me preguntas tú, porque estos organismos internacionales sí pueden entrar al país. No es injerencia externa cuando te conviene, ¿no? Es decir... Y otra cosa, los otros observadores que fueron invitados eran todos pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, entonces ahí no había ningún opositor, ni a Juan Barreto, pues lo colocaron allí para dar un ejemplo, como si hubieran creado un poco más la intimidad del proceso. Y por último, resaltar que desde el 2008 la valentía de periodistas nicaragüenses es lo que demuestra, de nuevo, la importancia de la hermandad de nuestros pueblos, de los demócratas de bien, en todos lados, para denunciar este tipo de groserías a nivel mundial. Así que un saludo nuevamente a nuestros amigos nicaragüenses que desde el 2008 tenían claro hacia dónde iba este tipo de locuras. Y vamos a ver por qué todavía esto sigue siendo una falsa... Todo este escrutinio, como ustedes lo vieron ayer, habíamos compartido unas imágenes que eran imágenes tomadas por la misma Telesur y Venezolana de Televisión, donde mostraban que todo el proceso de auditoría que hacían, las actas incluso que ellos mostraban, estaban completamente en blanco. O tomaban notas con tinta invisible, ¿será? Porque son tan precavidos con la seguridad que usan tinta invisible para que nadie vea lo que escriben. En fin. Adicionalmente, Jorge aquí agrega algo muy interesante, que habíamos comentado días atrás. Exactamente. Y antes que todo, tú me preguntas, estos expertos internacionales que bastante le han costado a la nación, es decir, a todos y cada uno de nosotros, amigo venezolano, oye, esa plática se perdió, porque fíjate el nivel de incompetencias que están haciendo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, ¿no? Estábamos mostrando, y ya lo habíamos dicho en algunos programas atrás, que no han sabido ni siquiera mentir de manera decente. Las cajas del 28 de julio, como lo habíamos dicho, son amarillas transparentosas y tenían que estar firmadas debidamente por todos los miembros de la mesa electoral, testigos, presidencia, e incluso miembros del Plan República. Aquí, esas cajas presentadas, efectivamente, las farsas de la Comisión de Peritaje, tienen un tape de ferretería burdo y no tienen ningún sello de CNE por ningún lado. Entonces, efectivamente, ¿qué recibieron? Estos farsantes que hasta de fuera vienen, estos injerencistas internacionales. Morales, a los videos han demostrado que las cajas que se están auditando no son las mismas cajas de las mesas electorales. Ahí están, entonces, agarraron una caja cualquiera, habrán ido a una quincaya china, habrán comprado unas cajas que estaban por ahí, simplemente las sellaron con una cinta adhesiva que ni siquiera era la que debían usar por el CNE y le habrán puesto papeles blancos adentro para hacer todo este teatro. ¿Por qué esto es lo que están haciendo? Un teatro. Y ahora vamos con lo que titula Infobae. Transparencia Electoral denunció la maniobra de Maduro y los falsos observadores internacionales que pretenden legitimar el fraude de Venezuela. Yo sé que los que nos ven desde Venezuela van a decir, bueno, ¿y hasta cuándo van a seguir hablando ustedes del tema del TSJ y demás? Señores, los venezolanos lo sabemos todo, que esto es una farsa, pero también nos ve mucha gente de Latinoamérica y es bueno que ellos tengan en cuenta de cómo opera esta dictadura tan fatal, en todo sentido, de manera tan descarada, que se lanza en este golpe de Estado, para que esto no se vuelva a replicar en ningún país de Latinoamérica. Tenemos que ser conscientes que a este mal no le pase a más nadie. Y es que, fíjate tú, la Organización Transparencia Electoral denunció que falsos observadores internacionales pretenden legitimar el fraude en Venezuela. Aseguró que el Consejo Nacional Electoral ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar de ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González. En un informe, la organización indicó que para intentar darle legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela en calidad de observadores, fedores o acompañantes internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello. Entonces, de nuevo, cuando el señor Lula y el señor Petro hablaban de repetir comicios electorales, ¿para qué? Si ya ganamos unas elecciones donde el pueblo votó por el mundo González Urrutia y aquí estos señores se montaron un parapeto jurídico total de saltarse y desconocer unos resultados oficiales. Algo más que agregar. Lo que no entiendo es este tipo de mediadores siquiera se adignó a preguntar oye, pasamos una lista a ver quiénes eran esos mediadores internacionales y cuando se empiezan a ver van a ver que es Pedro Pérez que vive en el Estado Sucre, bastante extranjero que es, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, así son esta izquierda latinoamericana que busca lavarse las marramucias entre ellos. Pero, como dice Daniel, es importante seguirlo denunciando porque tan próximo como en Colombia e incluso en Ecuador este tipo de locuras pudiesen ocurrir. Recordemos que todavía en Ecuador está muy fresco el recuerdo de Rafael Correa, ese hombre que tanto daño le hizo a nuestro país, hermano. Pero bueno, sigamos con la noticia, Daniel. Oye, Jorge, ayer se nos quedó por fuera comentar un hecho que ya habíamos hablado sobre que el rector de la Universidad Arturo Michelena había básicamente amedrentado a los estudiantes que estaban expresando su rechazo con el fraude electoral que cometió la dictadura chavista el 28 de julio. Pero adicional a eso se nos olvidó decir que el rector Giovanni Nani Lozada también tiene serias acusaciones en su contra de desprestigiar esta casa de estudios básicamente vendiendo títulos universitarios a grandes personajes del chavismo. Especialmente los magistrados han podido comprar a través de sus influencias monetarias o de poder sus doctorados en esta casa de estudios. Cosa que cuando una casa de estudios comienza a emitir títulos de grado sin ningún tipo de respaldo simplemente los vendió obviamente impacta la seriedad que pueda tener y el reconocimiento que pueda tener esta casa de estudios que como ustedes saben hay muchísimos buenos profesionales gracias a Arturo Michellana pero a través de las artimañas de su rector se ven afectados. Y otra cosa importante es ese sinsentido. Las casas de estudios son de tradicionalmente lugares donde se fomenta el discernimiento y el criterio de los estudiantes pero para el señor Lozada aquí Nani Lozada el rector parece que no más bien quiere mantener un sesgo totalmente en contra de la virtud de la democracia y desconocer la misión que tiene una universidad que es enseñar a la gente a pensar para eso un estudiante piensa entonces alguien que tiene que ser reportado a las autoridades como un subversivo un terrorista qué vergüenza da que una persona así asuma y tenga un cargo de rector de una casa de estudios da pena ajena es que claro la universidad se funda en el discernimiento y el pensamiento crítico como bien dices y esta gente en 25 años ha intentado destruir eso ideologizarnos y evitar que pensemos como individuos y a pesar de todo después de 25 años de tanto esforzarse no lo han logrado hasta en eso fracasaron porque nosotros los venezolanos somos muchísimo mejor que estos tiranos que nos han querido volver unas personas ignorantes señores Venezuela se está alzando nuevamente así que sigamos adelante sigámonos informando y sigamos pensando de manera crítica porque eso es lo que hace grande a las naciones y otro otro inciso Daniel que lamentablemente como bien dices una pena que este señor se haya prestado para este tipo de cosas porque al final de cuentas es eso el chavismo todo lo que toca lo vuelve ñoña hasta una universidad que de sus inicios fue tan prestigiosa y tan importante la volvió nada que van a saber los chavistas de construir si lo único que hacen ellos es destruir todo lo que está a su paso y vamos con esta reseña que hace tal cual Luis Almagro acordó colaboración con exdirector del SEBIN Manuel Christopher Figuera y vamos a ver qué dice el mismo Almagro en su Twitter me reuní con el general Manuel Christopher Figuera exdirector del SEBIN con quien acordamos su colaboración con la Secretaría General de la OEA y panel de expertos independientes en los casos y denuncias de terrorismo de Estado al régimen de Venezuela en el marco de nuestra conversación reiteré mi posición que ninguna solución para el retorno a la democracia puede ser militar el señor Manuel Christopher Figuera exdirector del SEBIN él desertó se fue para los Estados Unidos pidió apoyo y ha buscado redimirse de alguna manera yo no soy quien para juzgar si el señor Figuera tendrá o no mérito para redimirse eso que lo juzgue la historia pero lo que sí parece importante aquí es que quién mejor que tener todas las pruebas de terrorismo de Estado si no es el exdirector si para ayudar a documentar si no es el exdirector del máximo organismo represor de la dictadura venezolana entonces bueno se le fugó un tipo que conoce hasta el más mínimo detalle de las tácticas de terrorismo de Estado que aplica esta dictadura y esperemos que el señor Manuel Cristófer Figuera contribuya de la mejor manera para que entonces puedan documentar con exactitud todo este tipo de violación de derechos humanos y de ultraje a la integridad humana y dignidad humana de los venezolanos que sufren cada día a manos de esta dictadura así es así es y aquí vamos con el mundo de España porque lo reseña así los premios de Maduro para sus represores 100 dólares por detenido ascensos y vacaciones y así hay un testimonio de uno de estos guardias nacional bueno delincuente nacional creería yo que dice nunca en la vida me habían pagado tanta plata como en esta cruzada escuchen bien contra el fascismo confesó miembro de la delincuencia nacional bolivariana a sus más cercanos la satisfacción reina entre los agentes sigue reseñando el mundo revolucionarios ante las suculentas recompensas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro a quienes luchan contra la secta satánica que ha tratado de imponer un cibergolpe el 28 de junio pero no lo digo yo tampoco no lo dice solamente el mundo quien más lo dice Daniel vamos a oye la gente déjenos los comentarios que piensan aquí de este como es que tú le dijiste Jorge no es guardia nacional delincuente delincuente nacional este delincuente nacional ahí armado que está ahí déjenos los comentarios que piensan de este esperpento de ser humano y como él se alegra por andar reprimiendo gente inocente y como bien dice Jorge no solamente reseña al mundo también reseña Jaime Bailey que como ustedes saben respetado periodista de investigación que lleva más de 15 años cubriendo el caso de Venezuela y lo conoce a fondo pero vamos a ver a escuchar primero qué dice Bailey de sus fuentes que vienen directas desde dentro de la dictadura la venezolana paga primero 100 dólares en efectivo a cada persona que haya delatado que haya informado secretamente sobre la existencia de un opositor entonces ya un delator que llama a la policía política del régimen y que dice aquí en mi edificio hay una persona un muchacho un señor o una joven que está participando activamente en protestas contra el régimen el delator cobra 100 dólares ¿quién le paga ese dinero? las autoridades partidarias en cada estado pero ese es el delator ¿no? luego viene la brigada que va a detener al sujeto que ha sido delatado o los guardias que cuando hay protestas callejeras corren a detener a aquellas personas que están manifestándose pacíficamente la dictadura antes de que comiencen las protestas y esta información corrió en los cuarteles militares y policiales antes del 29 de julio les dijo a todos sus cuerpos uniformados a sus fuerzas represivas cada uno de ustedes que logre capturar a un detenido y que lo lleve a la cárcel de Tocorón o de Tocullito o de Yare 3 va a recibir 100 dólares en efectivo bueno en definitiva el señor Bailey confirma que si hasta 100 dólares de pago a delincuente nacional es decir antiguos conocidos como guardias pero lo que son son delincuentes y policías por cada manifestante detenido mismo monto pagado a los vecinos que sapean a los opositores de su zona y ascenso a los funcionarios de las fuerzas armadas que detengan más manifestantes porque eso también lo dice más adelante ver en el video entonces fíjate tú como estos delincuentes con una divisa que no le hacen honor sino lo que le hacen es traición a la patria en todos sus sentidos simplemente le venden el alma al diablo por un fajo de dólares que le cae cada tanto porque durante todo el año han tenido salarios de miseria han comido arroz picado con gorbojo en los cuarteles donde están los guardias han sido maltratados y humillados por sus superiores que les importa en lo absoluto las condiciones de vida en cómo viven los guardias nacionales de menor rango por allí a lo largo y ancho del territorio nacional pero ahora para detener manifestantes inocentes por un bozal de arepa que le dan un fajo de 100 dólares cada tanto ahora sí le venden su alma al diablo qué vergüenza dan ustedes como guardias nacionales dan pena ajena y sí lo digo porque dan pena ajena francamente dan rabia oye Jorge sabes que tengo un amigo que él es médico y frecuentemente iba a hacer los rurales por allá abajo en el sur de Bolívar y todo eso y cada vez que el convoy iba con los insumos médicos y cosas los guardias lo paraban porque los guardias resulta que por tomar las aguas contaminadas porque entonces ellos no le mandan ni agua ni comida tenían que comer básicamente lo que hubiera y tomar aguas contaminadas les daba diarrea y se deshidrataban continuamente porque no hallaban cómo parar esa diarrea porque no tenían ningún tipo de implemento entonces este amigo médico cada vez que tenía que ir para allá paraba porque la guardia decía que nos está dando una vaina pues nos vamos a poner aquí y él separaba los ayudaba y todo el tema porque estaban completamente abandonados bueno ahí están ellos felices cobrando 100 dólares por meter gente presa en la cárcel vergüenza chicos dan pena ajena vergüenza y lástima verdad que lástima esta gente está falto falto de todo falto de madres falto de padres falto de familia falto de amor a la nación son productos son productos de la revolución son productos de la revolución gente miserable que ha sido producida por esta revolución gente sin escrúpulos sin principios sin nada y el guardia nacional decente que vea esto y no se preste para eso entonces no se siente aludido porque esto es simplemente con aquellos que venden toda su conciencia por un favo acentón y ahora vamos con otra noticia este corre esto es detienen a funcionarios servicios penitenciarios por presunta delación del plan valle que nos dice bueno si detienen a unos funcionarios corruptos lo aplaudo pero resulta que ahora la dictadura se armó otro parapeto dicen que el fulano plan valle denunció que gilber caro ex diputado opositor lo había contactado para ofrecer unos pagos para liberar unos supuestos presos o pranes y cosas para generar caos y terrorismo en venezuela a favor de la oposición esa es la versión del chavismo entonces cosas que es mentira tú me dices oye el único plan decente que va a llamar y reportar que un opositor lo contactó para eso o sea y vamos a ver por qué se cae esta mentira en el video alias valle también indica que caro le aseguró que el dinero lo enviaba leopoldo lópez o sea y aquí viene la actuación del fiscal tiktoker porque según la información difundida los funcionarios habrían sido delatados por el pran conocido como valle cuyo nombre real es luis yañez y quien dijo haber sido contactado por el ex diputado de asamblea nacional caro ya lo sabemos el fiscal designado para la extinta asamblea constituyente talé guillán saab señaló el 15 de agosto al ex diputado de asamblea nacional integrante de voluntad popular gilbert caro de estar detrás del financiamiento y de organización de presuntos grupos delincuenciales relacionados según dijo con los llamados comanditos de venta de venezuela para la supuesta generación de hechos de violencia del resultado electoral el 28 de julio mira tú toda esta artimaña que ellos se crean de ahora poner que los comanditos estaban en conchupancia con unos pranes digo señores el tren de aragua quien lo creó no fue el chavismo y porque no están persiguiendo la gente del tren de aragua entonces ahora me entienden lo que te quiero decir se inventan esto este tipo de noticias simplemente una demostración de que esta gente no está durmiendo bien no está pensando bien está estresada está agobiada y de nuevo el que miente una vez tiene que seguir mintiendo porque ya no puede parar porque si no se le cae toda la mentira entonces cada vez vamos mañana vamos a ver una noticia incluso más absurda que esta y no le sorprenda a nadie y pasado mañana va a ser tres veces más absurda entonces yo lo único que me imagino es que de aquí a 10 años cómo van a ser todas esas películas todas esas series todos esos libros que van a sacar sobre lo que fue la dictadura venezolana y lo único que estoy viendo es que mucha gente se va a hacer millonaria a punto de todas estas historias porque imagínate un libro que habla de este tipo de estupideces que hablaba el fiscal tiktoker solamente empezando porque en un país hubo una vez un fiscal general de la república que acusaba a la gente a través de tiktok ya eso es un sinsentido absoluto entonces de nuevo ya es un sinsentido esta noticia efectivamente mucho más sinsentido pero nada nuevo bajo el sol de nuevo es una bomba de humo más que ellos se lanzan y como te digo o esta gente se toma ellos pueden tomar melatonina de noche a ver si duerme mejor pero la única manera para que ellos puedan limpiar su conciencia es señores salgan del poder desaparezcanse agarren un conviasa lárguense al infinito y más allá vayan a Corea del Norte vayan a Rusia vayan a vivir por esos lados ya y demuestran que la presión está funcionando hay que seguir presionando seguir denunciando seguir informándonos y seguir destapando este tipo de sinvergüenza porque no están durmiendo tranquilos gracias a la presión que todo el mundo en su pequeño espacio está haciendo pero bueno sigamos con la noticia y aquí Deutsche Welle lo reseña de esta manera Panamá deporta a migrantes del Darien con ayuda de Estados Unidos y esta noticia es de nuevo para demostrar en principio lo que el presidente de Panamá un hombre bastante serio si me permite José Raúl Molino está haciendo en el país que es proteger la integridad de su nación y al mismo tiempo mantener una política seria para de alguna manera dignificar aquellos tantos colombianos y venezolanos que están cruzando arriesgando su vida por el tapón del Darien y esto es simplemente para recordar también a todo amigo colombiano que nos escucha que el problema es de ambos no solamente de esta dictadura y de los venezolanos porque ustedes tienen en el poder a un exguerrillero que atacó también el Tribunal Supremo de Justicia de su nación mató a muchísimos magistrados eso es lo que está hoy en el poder y que de nuevo mañana va a salir Nicolás Maduro de la presidencia del Palacio de Miraflores y ustedes van a seguir con el guerrillero en el poder y van a querer reelegir a alguien afín a él nunca vamos a estar bien para que Colombia y Venezuela estén bien tenemos que crecer juntos para destruir la guerrilla los dos países tienen que estar bien para que disminuyamos la pobreza y tanto colombiano y tanto venezolano regresen a sus países ambos países ambas naciones tienen que trabajar unidas mejor dicho imposible Jorge y aquí también tiene al amigo Milei que dice Milei por aquí Jorge tú que preparaste esta noticia bueno esto es para traer porque ya hemos hablado de tantos parapetos y tantas tonterías que ha dicho la dictadura de Nicolás Maduro esta es otra de las que se inventa Maduro acusa a Milei de usar el presupuesto de Argentina para atacar con bots a Venezuela y esto es más absurdo porque incluso los de izquierda argentinos que me escuchan están de acuerdo conmigo que el presidente Javier Milei está aplicando una política monetaria restrictiva para disminuir los niveles de inflación que ha habido en Argentina por el cáncer del socialismo eso todo el mundo lo sabe entonces que tú vengas a decir que un señor que está vigilante del gasto público en lo más mínimo va a gastar 90 millones de euros para atacar con bots a Nicolás Maduro no tiene ningún sentido el único presidente que se ha tomado en serio la economía en Latinoamérica y está buscando llegar a tener superávit fiscal y ya lo está logrando creen que va a gastarse 90 millones de euros precisamente en pagar unos bots para atacar el servidor del sistema de la patria o algo por el estilo por favor de nuevo mitad de esos ataques cibernéticos en Venezuela porque CanTV no sirve y ustedes destrozaron todas las redes telecomunicaciones en Venezuela no han invertido ni un dólar por eso entonces después no se quejen pero sin duda alguna mi ley lo que menos va a gastar plata es en un ataque de fábula contra Venezuela y visualicemos nosotros venezolanos que eso va a ser el futuro de nosotros próximamente porque Argentina tenía la segunda inflación más alta del mundo después de Venezuela y ya salió reseñado que la inflación de julio fue de 4% nada más a niveles normales de países normales en una situación normal Venezuela más pronto que tarde vamos a estar en la misma situación donde el salario va a rendir donde el trabajo va a darnos una calidad de vida vamos a tener unas instituciones serias que van a velar por nuestra de nuevo calidad de vida como seres humanos en nuestro país bueno aquí tienen a gallo pinto que anda diciendo de ultraderecha fascista todo lo demás y que todo lo demás se están casando aquí tienen a este gallo pinto que es un gallo desplumado un gallo que ni para acá no sirve un tipo que no duerme un tipo que simplemente cada vez que agarra un micrófono suelta disparate que no coordina un pensamiento con otro una persona que está en sus últimas y mírenlo bien cuando ustedes piensen en Maduro piénsenlo así como está acabado destruido demacrado que va a salir del poder y que Venezuela finalmente se va a abrir a un periodo decente y todo lo que Maduro cuando se salga del poder va a dejar llevarse consigo toda esta vaina nefasta que oprime nuestro país y vamos a cerrar por fin ese capítulo nefasto de nuestra historia que se llama el chavismo y el socialismo del siglo XXI y nos abriremos paso a un país próspero donde todos podamos progresar así que mírenlo bien esa es la cara cansada de una dictadura que no va para más así es y ahora vamos con Isabel Allende bueno ustedes saben hija de Salvador Allende y aquí no vamos a entrar en detalle quién era Allende si era bueno si no era malo eso no viene al caso lo que viene es que Isabel Allende como también un exponente de la izquierda chilena dice que bueno ahí entiende que alguien puede admirar a Salvador Allende pero que no considera que esa persona que admira Allende pueda compararlo con Maduro porque Maduro es un autoritario y dictatorial de ninguna manera jamás podrían compararse porque según Isabel Allende su padre Salvador era demócrata y Maduro es un dictador pero además agrega que Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales y lo que están haciendo ahora es simplemente aferrarse a la violencia para legitimar un fraude ilegitimable entonces bueno amigos chilenos usted que vivió la época de Allende nosotros no 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 sabemos no vamos a emitir opinión de sus comentarios usted considera que la señora Allende tiene razón este bueno déjame los comentarios porque para mí izquierdista es izquierdista y dictadura es dictadura pero usted que está en Chile díganos los comentarios así es bueno de nuevo aquí tenemos las dos facetas del tirano el tirano cansado que suelta disparate y el tirano payaso que suelta payasadas cada vez que hablo entonces también vamos a recordar esta imagen de cómo es el tirano oye y aquí el pitazo reseña una noticia que es bastante preocupante madres de adolescentes detenidas por protestas han perdido su trabajo y así lo dice en varias de las declaraciones en varios de los testimonios nosotras como mamás preferimos quedarnos sin trabajo porque tenemos que solventar este problema de nuestros hijos si nosotras no nos movemos nadie más lo hará todas las que estamos aquí perdimos nuestro empleo dice otra nos dijeron que no podían esperar por nuestro proceso no lo entendieron y llegó un momento en el que no entendieron tantas faltas relató Ana la madre de Andrés quien estuvo recluida en recluido en la entidad de atención de coche al medio crónica 1 oye Daniel esto es lamentable a ustedes que nos escuchan esto es lamentable porque esto demuestra la falta de solidaridad la falta de empatía y la falta de unión en estas empresas una situación que no se le no se la deseo a nadie de tener un hijo preso en esas condiciones tan deplorables y tan inseguras porque al final de cuentas está está resguardado no resguardado está preso y lo están custodiando unos delincuentes entonces no me imagino cómo va a estar esa madre y aparte vienen y le quitan el trabajo yo simplemente quisiera saber cuáles son esas empresas porque que falta de todo que falta de valores y es que tienen que ir continuamente a visitar a los hijos porque bueno primero por el amor de madre pero segundo es que hasta mira lo que dicen aquí tenemos que darles el agua porque dicen que si toman el agua de ahí se pueden enfermar y es que dos o tres veces por semana tienen que llevarle los botellones de cinco litros de agua para que los hijos de ellos puedan tomar agua dentro del reten donde están incluso la comida la tienen que llevar a diario comida y agua para que esos muchachos puedan alimentarse y mantenerse hidratados eso es lo que tienen en toda esta desidia sin abarcar la cantidad de vejaciones y abusos que sufren de manos de aquellos delincuentes infernales que mencionamos anteriormente que por cien dólares le venden su alma al diablo como son aquellos que no son guardias nacionales y esto lo complementamos con la siguiente noticia Tamara Sujo denuncia que adolescentes detenidos fueron trasladados a Yare 3 los golpeaban y es que aseguró que los jóvenes encarcelados fueron metidos al penal corriendo con la cara agachada las manos atrás y gritando consignas a favor del gobierno nacional dictatorial de Maduro a quien no lo hacía lo golpeaban hasta que lo hacía entonces miren ustedes cómo tratan a unos jóvenes unos bachilleres o unos que ni siquiera han llegado a graduarse bachilleres que lo que estaban era manifestando porque sienten cómo la dictadura les robó las elecciones el 28 de julio y los tratan como unos delincuentes ¿por qué? y lo repito y estoy fastidioso si lo voy a repetir todos los días ¿por qué esta dictadura entonces no anda persiguiendo a los delincuentes de los colectivos y a todos los planes que ellos armaron y ahora los soltaron por toda Latinoamérica para generar caos? ah, porque lo que es esta dictadura es una cuerda de malandro que lo que quieren hacer es consolidar su poder de una manera delincuencial una mafia son ellos al pobre inocente cárcel y al delincuente libertad y inmunidad absoluta y total qué vergüenza qué pena ajena dan es que eso es lo que son esta gente esta gente que nos quiso gobernar por tantos años que nos ha gobernado por tantos años una cuerda de delincuentes sin vergüenza entonces entendible todo lo que están haciendo pero fuerza fuerza para esos esos jóvenes porque esto que está así esto que está pasando pronto acabará y acabará con su libertad y un país en democracia y sigamos con la noticia de Run Runes porque si lo reseña el derrame petrolero equivalente a 37.000 repito 37.000 canchas de fútbol que afecta a Carabobo y Falcón esto es lo que reseñamos brevemente el día de ayer y que hoy traemos un poco más extensivo lo que han convertido estos sinvergüenzas a PDVSA y muchos de ustedes en los comentarios decían que PDVSA no es ni la sombra de lo que era antes que uno tenía que tener un nivel técnico tal y profesional tal para siquiera poder trabajar o tener una entrevista ahí hoy en día en esto se ha convertido básicamente en un destructor del medio ambiente en un país como Venezuela que tiene una de las biodiversidades más grandes del planeta hoy está simplemente destruyendo no solamente los animales la fauna la flora del país sino también destruyendo y quién sabe si afectando a la población efectivamente afectando a las poblaciones cercanas Daniel Jorge es que esto es el legado al chavismo 25 años de destrucción total que nos queda un país que se cae a pedazos una industria petrolera que era la más importante de América Latina completamente destruida que cada día si no hay un incendio hay una explosión y si no hay una explosión hay un derrame hospitales que se caen a pedazos que se le cae el techo que las aguas negras corren por los pabellones quirúrgicos que no hay insumos escuelas que no hay pupitres escuelas donde no hay ni siquiera plan de alimentación nacional para los menores de edad que van allí salarios de miseria pensiones que en lugar de dignificar la vida de los adultos mayores los mantienen en la más profunda y rotunda miseria donde los abuelos venezolanos no tienen ni siquiera para comprarse un medicamento para la hipertensión o ni siquiera para comprar un pan con que comer porque eso es lo que han llevado a básicamente destruir la dignidad humana de cada uno de los venezolanos y mantenerlo en una miseria total y rotunda a una este es un país que se cae a pedazo donde no tenemos electricidad donde el agua que sale por los chorros no es para nada potable y viene llena de metales pesados y cualquier otra cantidad de elementos nocivos para la salud entonces esto es el legado 25 años de chavismo pero por eso ya finalmente se acaba esta dictadura se acaba y los venezolanos todos asumiremos esa gran tarea magna que va a ser reconstruir un país y hacerlo de primera yo no pierdo la fe yo sé que a este bigotubo le llegó la hora y saldrá al poder repítanos conmigo díganos en los comentarios esta dictadura se acabó Venezuela será de nuevo democrática vamos a ponerlo no solamente en oraciones vamos a estar seguros y convencidos de eso bueno más imágenes de este desastre ambiental que está pasando en las costas venezolanas y está pasando en Morrocoy que como ustedes saben es una de las costas más bonitas del país donde hay más turismo y donde en los últimos años con la Venezuela bodegónica boliburguesa se quería pretender que habíamos vuelto a la normalidad y el país se había arreglado pues mire en las costas de Morrocoy las playas una de las playas más bonitas del país derrames de petróleo y animales muriéndose básicamente por culpa de eso de nuevo el culpable este señor que ustedes ven en pantalla él y su mentor y todos sus aliados y todos sus aliados porque el Chávez tampoco lo van afuera el principal culpable de todos es el mismo Chávez después se fue y dejó a este personaje que está aquí y bueno aquí seguimos denunciando la situación lamentable de represión política en Venezuela con la cifra que de nuevo desde el 18 de agosto no se actualiza este número nos preocupa foro penal van 1503 arrestos verificados e identificados a 18 de agosto 129 de los cuales son adolescentes 14 son indígenas 18 personas tienen algún tipo de discapacidad y 200 son mujeres esta es la cifra que deja esta narcotiranía esta dictadura a fecha de hoy lamentable y de nuevo a todos ustedes que estén en una situación como esta que tengan familiares en esta situación aquí están los números en pantalla para que por favor llamen y se comuniquen para pedir ayuda recordando a los presos políticos que cada vez son más lamentablemente y que alguien no salga en esta pantalla no implica que sea menos importante sino que lamentablemente es una cifra que no deja de subir y bueno hay que aquí entre unos tantos de muchos vamos a recordar a María Aropesa Henry Bert Rivas Carlos Molina Roland Carreño Efraín José Molina Elvis Cabarca que es un padre un cura detenido por esta dictadura y Gabriel González entre tantos otros ahora se encuentran encarcelados por este régimen sufriendo vejaciones torturas y maltrato por parte de aquellos delincuentes uniformados que tenemos como organismo de represión de la dictadura recordando también aquellos que han sido asesinados de manos de esta dictadura sanguinaria y del ligotubo que oprime y suprime el poder y a los venezolanos y tenemos a Alfonso Busto Ángel Mora Aníbal José Romero Antony Cañizales Antony Moya Carlos Porras Dorian Rondón Edgar Aristegueta Eris Junior Mendoza Gabriel Ramos Gustavo Rojas Isaías Fuenmayor Jason España Jason Bracho Jesús Medina Jesús Trobar John Graterol José Antonio Torres Julio García Luis Hernández Olinger Montaño Rancés Izarra Georgen Isleva y Walter Páez ojalá lleguemos de nuevo a una Venezuela donde nadie más muera simplemente por exigir elecciones transparentes y exigir un cambio en la política nacional que la nueva Venezuela venidera y democrática nadie perezca a manos de una fuerza de represión del Estado que buscan callar la voluntad popular y de nuevo aquellos que son afines a la oración y nos acompañan todos los días en la oración de este programa incluyen los nombres de estos jóvenes que fueron asesinados por esta dictadura para que el Señor les conceda el descanso eterno y para que sus nombres no pasen a ser una estadística más en nuestra historia y también para darle consuelo a las familias que los lloran y sigamos con desde afuera opina aquí cuando estábamos hablando de la lamentable situación de nuestros abuelos y los delitos de corrupción que hay o toda esta marramucia que hay alrededor del carnet de la patria que le robaron estos bonos a nuestros abuelos una persona o uno de nuestros oyentes nos dice lo siguiente buenas tardes referente a las personas que le están cobrando las pensiones bono de guerra debe dirigirse somos Venezuela si es Caracas o donde escanean carnet de la patria ellos ayudan para buen entendedor pocas palabras aquellos que sepan pueden dirigirse y les pueden escanear el carnet de la patria y ayudarle y acá traemos otros comentarios porque cuando estamos hablando tema club tema situación país y la desidia que nos ha llevado esta narcotiranía mucha gente ha comentado y entre ellos muchísimas personas que comentan lo siguiente ellos lo que quieren es medir la cantidad de personas que tienen y crean consejos comunales y los dirigen los dirige un jefe de calle quien entrega los club otra persona dice ni la comida del club sirve la aceptamos por la necesidad así es la gasolina y el gas de mala calidad efectivamente todo es de calidad con esta gente es que todo lo que tocan lo destruyen pero otra persona dice chicos ya no queremos club queremos libertad y que Maduro se largue pero hay que quitarle lo que se han robado sigale quitando porque esta gente se lo merece estos son unos ladrones así que adelante y luego una última persona dice estoy de acuerdo con ustedes pura mentira yo soy de barrio a mucha honra pero no voy a estar de acuerdo con ese teatrillo que es lo mismo de los de arriba solo que el círculo de ellos y como estas tales comunas saben positivamente quien lo sigue a ellos por llamarlos de alguna manera decente que es lo que intentamos hacer en este programa es al punto que quiero llegar nos comenta esta persona que es para ellos y si es por casualidad y si sobra algo buscan al más jala jala que por supuesto ya lo conocen y que es confiable y vaya hasta a saber si es así es decir que entre esta misma gente se confían entre ellos así de sencillo y yo quiero hacer un llamado adicional a todas estas personas que nos escuchan porque estamos muy agradecidos no nos importa que sea de barrio de urbanización su estrato social cuánto dinero tengan en la cuenta porque es que este programa nació como una protesta y para definitivamente unir a todos los venezolanos porque lo que hizo esta narcotiranía en los últimos 25 años ha sido querer dividirnos de cualquier manera y hoy estamos viendo unión muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan porque estamos logrando el objetivo unir a Venezuela para próximamente reconstruirla así es Jorge mira mejor no podía decir simplemente quiero agregar que la Venezuela que queremos y aspiramos todos no es una Venezuela que exista una diferencia porque alguien vive en un barrio porque alguien vive en la urbanización para mí eso es irrelevante yo considero que todos los venezolanos tienen buena fe y yo considero que todos los venezolanos tienen un gran potencial para el país y yo simplemente quiero un país donde la gente pueda tener recursos y salarios dignos que puedan progresar que puedan mandar a sus hijos al colegio que ellos mismos se puedan formar que puedan invertir que puedan ahorrar que puedan mejorar su calidad de vida aquí ya ese discurso que quiso poner el chavismo de que ser rico es malo y que entonces es que viene la urbanización contra el que viene el barrio no, si todos nos necesitamos y todos dependemos el uno del otro y todos necesitamos el mismo país lo que queremos nosotros es un país grandioso un país donde más nadie se tenga que ir un país donde la gente pueda volver ya está eso es lo que queremos yo sí sueño una Venezuela donde la gente que vive en un sector popular tenga agua corriente todos los días tenga electricidad todos los días tenga unos salarios dignos que le permitan tener esas neveras llenas de comida y esos niños bien alimentados bien vestidos y bien nutridos para ir a la escuela y aprender bastante y así sucesivamente yo lo que quiero es una Venezuela donde todos tengan su oportunidad y eso yo creo que es lo que quieren todos los venezolanos así es crees bien y bueno como ya es costumbre llegamos al final del programa no sin antes dar la oración del día y esta viene con un peso muchísimo mayor si se quiere porque es que mi esposa y yo ayer estuvimos hablando de este tema de las fuerzas armadas de que se tienen que voltear de que las necesitamos para salir finalmente de esta narcotiranía y entendiendo la Biblia entendiendo la oración la palabra de Dios como un poder transformador porque eso es lo que es la Biblia y la palabra de Dios transforma odio en amor transforma desesperanza en esperanza transforma desunión en unión es que creemos e hicimos mejor dicho mi esposa hizo esta oración y vamos a orar juntos vamos a orar juntos para todos esos miembros efectivos de las fuerzas armadas amado Dios hoy nos dirigimos a ti con un corazón cargado de preocupación por nuestro pueblo y por quienes tienen la responsabilidad de protegerlo te pedimos Señor que toques el corazón de cada miembro de las fuerzas armadas venezolanas que el amor por nuestra patria y por nuestros compatriotas les impulse a actuar con justicia compasión y respeto por la dignidad humana Señor haz que sus corazones se ablanden y se llenen de compasión que en lugar de usar la fuerza para el mal escojan el camino de la paz y la justicia que se pongan del lado correcto del lado de la verdad y que actúen con valentía para defender a quienes más lo necesitan en el nombre de Jesús quien nos enseñó a amar y perdonar te pedimos que transformes los corazones de quienes tienen en sus manos la seguridad de nuestro pueblo para que siempre elijan proteger la vida y la dignidad humana en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 y Amén por una Venezuela libre y todos los que ven aquí escriban sus comentarios Amén si ya llegaron hasta aquí y sus buenos deseos para Venezuela y también si usted tiene una oración póngala ahí en los comentarios háganos saber vamos a difundir este mensaje de esperanza porque esta lucha es espiritual y cerramos con la caricatura del día que de nuevo nos las manda el amigo Daddy Romero de República Dominicana y el señor Daddy Romero nos manda pues esta caricatura donde dice venimos a cobrar y encontramos al presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado y Maduro es un malapaga sí un malapaga terrible Maduro debe ser de eso que si compran a crédito cuando le van a cobrar se esconde se esconde detrás de la puerta no abre no responde el teléfono desaparece es lo mismo eso que piden prestado y después se desaparece así es como como funciona Maduro y todo su combo así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy si les gustó el contenido por favor suscríbanse denle like a la campanita ayúdenos a crecer para seguir viniendo todos los días con ustedes y bueno déjenos sus comentarios y nada hasta mañana y muchas gracias